Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCabKeyReview Si has borrado, si te han borrado alguna conversación de Whatsapp y quieres recuperarla Sin duda no te puedes perder este vídeo porque lo vamos a explicar de una manera bastante fácil Y lo vais a poder conseguir, de verdad que también, de una manera bastante rápida Así que yo creo que no te puedes perder este vídeo, yo no me enrollo más y vamos a empezar Bueno, tenemos por aquí nuestro Whatsapp, una conversación cualquiera, ¿vale? como estáis viendo Y yo lo que voy a hacer es borrarla Para que vosotros podáis ver que luego la voy a recuperar Lo que hacemos, muy sencillo, si tenemos la conversación, le damos a vaciar chat, borrarla, en fin Hacerlo de prácticamente cualquier manera, ¿vale? Y luego, una vez que la hayamos borrado, si entramos, vamos a ver, aunque la otra persona nos hable Que esa conversación que teníamos antes ya no existe, ¿vale? ha desaparecido, no la tenemos Pues bueno, yo voy a explicar el método que nos recomienda Whatsapp que apliquemos en este caso Nosotros podemos recuperar conversaciones que hemos tenido en los últimos 7 días ¿Cómo funciona esto? Pues bien, Whatsapp hace una copia de seguridad de nuestras conversaciones en torno a las 2 y las 4 de la mañana Durante todos los días Whatsapp no hace una copia de seguridad ni la va actualizando cada vez que nosotros mandamos un mensaje Si no, solo una vez de todas esas conversaciones que hemos tenido durante ese día Y guarda 7 copias, con lo cual podremos acceder a la copia que se han realizado en los últimos 7 días Como os he explicado Si nos ponemos en situación, yo realmente esta conversación la borré ayer Me di cuenta y digo, hostia, me hace falta esa conversación, necesito recuperarla ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo Lo primero y lo único que realmente vamos a necesitar es un explorador de archivos Si vosotros lo tenéis, genial Si no sabéis que es un explorador de archivos Es básicamente una herramienta que nos permite entrar en las carpetas de nuestro Android Si sabemos como utilizar esa aplicación, genial Y si no, si queréis utilizar una muy parecida a la mía Os la voy a dejar abajo en la descripción para que la descarguéis de Google Play Y sigáis los pasos como yo los estoy haciendo Porque bueno, lo digo porque hay muchos móviles que ya traen su explorador de archivos Pero algunos pueden ser diferentes, pueden no gustaros Puede que a lo mejor las opciones estén puestas o no Y no se parezca mucho a como yo lo estoy haciendo En fin, una vez que ya la hayáis descargado Lo único que vamos a tener que hacer será entrar en ese explorador de archivos Y buscar en la memoria del sistema ¿Vale? Que si no tenéis puesto una tarjeta SD y tal Esa es la primera que os va a aparecer Y tenemos que buscar una carpeta que se llama WhatsApp Una vez que la hayáis encontrado, como veréis, no está muy escondida Y una vez dentro buscaremos la carpeta DataBases y entraremos en ella Una vez dentro veremos que tenemos 7 archivos Y estos 7 archivos corresponden a las 7 copias de seguridad de los últimos 7 días En mi caso, como veréis, la última que nos aparece es la que se llama MGSStore.dbcrypt12 Esa es la última copia de seguridad Es decir, es la más reciente, es la última que se ha hecho Y todas las anteriores corresponden a días diferentes Si os fijáis en el nombre de cada archivo, os pondrá la fecha del día que se han hecho ¿Vale? Ahora lo importante es Ok, yo borré la conversación hace un día Pues no tengo que recuperar el archivo de hace un día Tengo que ir a la anterior Es muy sencillo, porque si nosotros borramos la conversación hoy Esta noche se hace la copia de seguridad Si yo quiero rescatar esa copia de seguridad No viene con esa conversación dado que ya la he borrado Tengo que ir a la del día anterior En el momento en el que esa conversación sí existía en nuestro móvil Con lo cual, si la borramos hace un día No vamos a la última Vamos a la siguiente A lo que sería la segunda Si lo borramos hace 3 días No vamos a la tercera Vamos a la cuarta ¿Vale? Eso sí, siempre empezando por la copia de seguridad más reciente Ahora os explico Cuando iniciemos el proceso de restauración Whatsapp siempre va a restaurar el archivo que se llama MGSstore.db.crypt12 Entonces, si ese no es el archivo que nosotros queremos recuperar Lo que tenemos que hacer es Cambiarle el nombre a ese En mi caso lo que es Simplemente le voy a poner un no Para que ya digamos Whatsapp no lo detecte Y lo que voy a hacer es una vez que ya haya hecho eso Coger el archivo que sí me interesa y el que sí quiero restaurar Y ponerle el nombre del archivo que hemos modificado antes MGSstore Eso lo voy a dejar abajo en la descripción ¿Vale? Para que Whatsapp sepa que ese sí es el archivo que tiene que restaurar Una vez que lo hayáis renombrado ¿Vale? Lo más importante ahora será Dejarlo como está y desinstalar Whatsapp Una vez que Whatsapp lo tengamos desinstalado Lo volvemos a instalar desde la Google Play Una vez que hayamos vuelto a instalarlo Nos va a hacer la configuración de siempre Poner nuestro número, verificarlo Y tal y cual Hacer nuestro par de cosas Hasta que lleguemos a un punto En el que nos va a decir Que ha encontrado una copia de seguridad Si queremos restaurarla Nosotros Nosotros obviamente vamos a darle a que sí Que sí queremos restaurarla Esperaremos unos cuantos segundos Minutos Depende de todas las conversaciones que nosotros tengamos guardadas Y ya podremos entrar en Whatsapp Y comprobar si tenemos esa conversación recuperada En mi caso como habéis visto Ha sido satisfactorio Lo he conseguido recuperar En caso de que vosotros no hayáis dado con esa conversación Pues seguir probando El proceso es el mismo Lo que hacéis es coger ese archivo En el que vosotros creéis que sí que está esa conversación Le ponéis el nombre que tenéis puesto en la descripción Y os va a decir que ya hay un archivo que se llama así Pues simplemente a ese que ya se llama así Y que es en el que no están esas conversaciones Le cambias el nombre Como yo he hecho antes Le pongo Le pones el no Le pones otro nombre Para que no restaure ese Y sí restaure el archivo que tú crees En el que sí está esa conversación Y otra cosa es Yo os recomiendo que siempre hagáis una copia de seguridad De Google Drive Porque bueno También es seguro En caso de que se forre el teléfono Pase algo Siempre podéis tirar de esa copia de seguridad Que debe de estar en la nube ¿Vale? Eso como estáis viendo Lo podéis hacer desde ahí mismo Si el vídeo os ha gustado Y os ha servido No olvidéis dejarme un buen like Suscribiros a este canal Para ver mucho más contenido como este Y también recordaros Darle al botón de la campanita Porque YouTube últimamente Está haciendo lo que quiere con los vídeos Y probablemente en los próximos que suba Quizás Quien sabe Ni os llegue Así que simplemente eso Si tenéis alguna duda o opinión No olvidéis dejarla abajo En los comentarios Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós